¿Eso es como? ¿Eso es como un Vegeta? Buenas Swiss Michu, soy Deluxe Vegetta se burla de Dalas Como sabrán, Dalas anda hecho un meme Todo por su actitud tomada en un debate con Deluxe Y si por cuestiones de la vida no estás en contexto con toda esta polémica entre Dalas y Deluxe Te estaré dejando este video por aquí en una esquina Para que entiendas mejor Sin darle más vueltas al asunto vamos con Vegetta Quien se encontraba jugando junto a Willyrex y Fargan Este juego que es como Only Up pero en equipo Llamado China Together O como sea que se pronuncie Y en un momento de risas Vegetta soltaría un comentario haciendo referencias al ahora meme Dalas ¿Por qué no se has querido hacer eso? ¿El qué? ¿Lo de saldar y tirarlo? Yo no he saltado y yo he saltado Ah, no, no, espera, espera, espera Algo, 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 algo parpo, algo parpo, exacto, exacto Algo parpo que he sido yo de nuevo Es increíble Es increíble Creo, creo que soy culpable hasta de hacer el juego Fíjate lo que te digo ¿Es tu juego? ¿Es tu juego? ¿Es tu juego, Vegetta? ¿Qué juego hiciste, Vegetta? ¿Es tu juego, Vegetta? Ah, sí, sí, era este Era este Mostrando un mensaje en el que éste lo invitaba a su podcast Esta publicación la hizo con un tono jocoso Ya que él aseguró que primero se arranca un brazo antes de compartir con gente así A esto Deluxe respondería con la siguiente publicación Siempre he dicho que en mi podcast No discriminamos a nadie si quiere contar su historia Ahora bien, si vas a filtrar las cosas, filtralas bien Lo invité el 8 de mayo antes de lo de Pambi y mi invitación sigue en pie Adjuntando la siguiente imagen Sin más, como siempre te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios Y antes de finalizar el video quiero mandarles un saludo a Suscríbete para que tu nombre aparezca en el próximo video Y si deseas que tu nombre aparezca en todos los videos durante el mes Puedes unirte como miembro del canal A tan solo 50 centavos de dólar No es obligatorio, solo es para quienes deseen apoyar al canal económicamente Sin más, les deseo un bonito día, una bonita noche a la hora que estén viendo este video Quien les habla, Javier Romero, desde EnDirectoNews ¡Suscríbete al canal!